Yo creo que es uno de los momentos en los que más de corazón y más de verdad digo qué placer volver a verte. Muchas gracias, igualmente. De verdad. Se nos quedaba el corazón helado y yo creo que incluso hasta perplejos cuando te veíamos en ese escenario, en la fiesta del Chivo, y ahora de pronto vemos que haces un giro de 180 grados nos olvidamos de esa Lucía de la fiesta del Chivo y nos volvemos locos volviéndote a ver en ser o no ser. Sí, era una función muy necesaria, pero un personaje duro, con mucho dolor, sobre todo hacia el final. Entonces ahora yo creo que todos necesitábamos hacer una comedia, y una comedia como esta, que es de las que crean afición, que me gusta mucho decirlo, porque es una comedia clásica, con muchísimos ingredientes, y yo creo que en estos tiempos ahora mismo es muy acertada. ¿Ser o no ser? Ser, ser. ¿Siempre? Sí, sí. Claro, sí, sí. Cuéntanos cómo es María Tura. Pues María Tura es un personaje delicioso, es una mujer, es una actriz, una gloria nacional, que tiene un teatro junto con su marido, Josef Tura, que es un gran actor, y bueno, es un personaje que se caracteriza por un sentido del humor muy inteligente. Yo creo que ella es muy irónica, tiene, no sé, sí, una inteligencia para manejarse en cualquier situación, y eso le hace muy divertido, muy divertido, y luego tendrá que debatirse entre su amor y su admiración por su marido, que le ama profundamente, de verdad, y su vanidad, que ahí entra en juego la admiración de un joven aviador polaco, que la traerá loca de cabeza, y empieza un triángulo y un bodevil muy divertido. Un triángulo en el que de pronto se ve envuelto en un bombardeo. Parece que estemos hablando de ahora. Sí, la verdad es que nosotros, bueno, cuando estalló la guerra, nos quedamos perplejos, claro, porque el espectáculo, la idea, surgió hace un año, y Juan ya tenía montado el dibujo de la función, entonces, bueno, estas cosas pasan en el teatro, se habla de temas que ocurren, este lamentablemente, pero sí, el teatro es un reflejo de la vida, a veces es inevitable que se den estas coincidencias, Nos hablaba Juan, y le hemos escuchado en más de una ocasión, diciendo que fuiste tú la que le dijiste, tienes que volver a hacer teatro, y tiene que ser, ser o no ser, y de esto hace un año, prácticamente. Sí, hace un año, pero antes de ayer, creo que fue, en Jerez de la Frontera, estábamos con la fiesta del Chivo, y tuvimos una noche, bueno, pues de discusión teatral, ¿no?, los dos, y él me decía que estaba cansado, que había hecho muchas cosas, y había puesto a sus espaldas muchos espectáculos, y que tenía que ponerse a dieta como actor, ¿no?, un tiempo, y yo le dije que ni coña, o sea, que no podía, que yo no me lo imaginaba, ¿no?, fuera de un escenario que él quería dirigir, y me dijo que, bueno, que buscáramos algún título, si queríamos, porque a él le gustaría continuar con la compañía, pero que él como actor no, y de repente, pues a los diez minutos de eso, me vino, ¿no?, me vino y dije, oye, tengo un título, y me dice, ya, y dijo, sí, ser o no ser, y no sé por qué, pero, no sé, pensé en Joseph Tura, y creo que es un actor ideal para hacer el personaje. Para los que hemos tenido la suerte de ver la película muchísimas veces, y los que ya hemos tenido la suerte de ver un ensayo, te puedo asegurar que no tienen nada, nada que ver, es decir, son como dos historias en el mismo lugar, pero distintas, donde la comparación no existe, y yo creo que esa es la mayor virtud, ¿no?, del teatro, que habéis conseguido tener uno de los títulos más reconocibles en este país, en los que en ningún momento se le va a poder comparar con la película. Bueno, yo creo que aquí, en este montaje, claro, Juan lo que ha hecho es basar la puesta en escena en la propia teatralidad de la historia, ¿no?, y ha jugado con todos los elementos lo más que ha podido del teatro, entonces eso sí que es muy diferente a la película de Lubitsch, a nosotros nos encanta la película de Lubitsch, o sea, yo admiro profundamente a Karol Lombard y adoro lo que hace en la película, pero creo que Juan nos conoce muy bien a todos y ha sabido, porque dirige muy bien, la verdad es que es una suerte ponerse en sus manos, porque lo tiene todo muy claro, toma decisiones muy rápidamente y muy acertadamente para contar la historia y contar los personajes, y además él es muy generoso y quiere que todo el mundo juegue a top el papel y brille, entonces es un gran actor y se las sabe todas. ¿Cómo se aprende más de Juan Echanove? ¿Teniéndolo como actor o teniéndolo como director? Las dos cosas, las dos cosas, o sea, yo, es un privilegio estar al lado de Juan y yo aprendo cuando le veo debajo del escenario, cuando le veo encima, cuando está solo de actor, cuando está dirigiendo, está en un momento de mucha maestría y mucha sabiduría, entonces, yo, no sé, te hace confiar, te hace confiar en todo lo que él ve, lo ve muy claro y te lleva de la mano, tienes que dejarte llevar. Si hablásemos de la historia de la música, podríamos hablar de Mozart, y si hablásemos de la historia del teatro, podríamos hablar de Echanove. Sí, bueno, sí, o sea, yo, para mí es el referente ahora mismo, yo creo que Juan, además ha tocado todos los palos, pero es un hombre de teatro y un grandísimo referente, yo por eso no podía, tenía que luchar para que no se bajara del escenario, ni momentáneamente, luego supongo que, bueno, él hará lo que quiera, pero me parece que Echanove está en un momento ahora mismo de eso, de gran sabiduría. ¿Cómo está Lucía? Yo, en este momento, muy contenta, muy contenta, muy agradecida. Yo también llevo unos cuantos años ya subida a un escenario, y vengo de donde vengo, que es de una familia de artistas, y esto lo he mamado, he crecido entre cajas, entonces, hacer esta función también en este momento, que mi padre nos acaba de dejar, también es una especie de homenaje a los cómicos, a mi familia, a lo que yo he vivido desde siempre, y no sé, estoy tranquila, estoy muy disfrutona, tengo muchas ganas de disfrutar haciendo las funciones de ser o no ser, porque, ya te digo, que venir también de la fiesta del Chivo, para mí esto es muy refrescante, es muy necesario, y, no sé, espero que hagamos disfrutar al público. Hay muy poca gente que cuando hablamos de Quintana, nos olvidamos de que hablamos de un apellido que es historia de la televisión, que es historia del teatro, que es historia del cine. ¿Crees que a veces somos un poco injustos? No, bueno, no lo sé, a ver, en este país, este oficio, esta profesión, el trabajo del actor, todavía se desconoce bastante, yo creo que, bueno, esto llegará, espero que llegue, porque yo veo los teatros llenos, y eso es que a la gente le interesa y le gusta el teatro, por ejemplo, pero sí, yo creo que hay veces que también somos muchos, pero yo estoy, la verdad es que estos días, después de la desaparición de mi padre, estoy muy agradecida porque veo que la gente le admiraba muchísimo, ya no solo como la labor teatral que ha hecho, el teatro independiente, que ha sido muy importante, sino como actor de teatro, de cine y de televisión. La popularidad le llegó tarde, pero lo consiguió en ese sentido, o sea que yo he recibido unas muestras de admiración maravillosas y estoy muy contenta, él estaría muy contento y muy feliz. Estoy convencido de que él está muy contento, estoy convencido de que él va a aplaudir muchísimo, muchísimo todos los días a María Tura, a Lucía Quintana, a ser o no ser, a esta maravillosa compañía. Antes te decía que me recuerdas mucho a Beth Davis. Fíjate. Y yo creo que es por esa mirada tan profunda que tienes, que ella también la tenía y la sigue teniendo. Ella era una maravilla, muchas gracias. Gracias.